En nuestro suelo panameño existe una gran constelación de estrellas Y esta música ha logrado empapar tanto a jóvenes como a adultos Hablamos del reggae en español nacional Pero, ¿qué tanto sabes de tus artistas? Su vida, cómo iniciar, cómo lograron alcanzar el éxito y mucho más Todo esto en los próximos 60 minutos en Experiente Plena Más allá Tú me quieres decir que él te pegó y te enchó el ojo así Por liso, darte un bofetón o por indecente La semana más estamos iniciando el programa de todos los domingos, Experiente Plena El programa que da realcia al artista nacional, claro que sí Y por acá tenemos un invitado bastante especial el día de hoy Uno de los precursores del reggae en español en Panamá Hablamos del señor Renato, ya se encuentra por acá en la cabina de Fabulosa Buenos días Renato, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien y felicitándole a ustedes por este tremendo programa, me sorprendió Bueno, me llamaron, hey, hay un programa así, 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 yo no puede ser hombre Se ve que estoy perdido de la radio, loco Este viejecito que había tenido en Nicaragua y todo lo que estamos terminando, el CD nuevo, el atraco Me ha tenido ocupado, yo voy para allá Ok Ay, papá Así que desde ya pueden mandar sus mensajes de texto al 10-05 para cualquier pregunta que le quieran hacer a Renato Si quieren también el 264-3773 que es la línea directa a la cabina de Fabulosa Y bueno, desde ya vamos a iniciar el segmento de las preguntas ya que este programa es más que especiales Preguntando a la artista porque la gente quiere conocer más de los mismos Saber cómo iniciaron, cómo comenzó todo Realmente tenemos alguien donde puede, un artista del cual podemos aprender bastante Hermano Zocalito, Hermano Zocalos Caballero también por acá, Hermano Zocalos Caballero, buenas ¿Cómo están ustedes, hermanito? Bueno, ya tú sabes mi saludo tradicional, adiós, gracias, bien por acá Como mencionaste tú, tenemos a, si bien uno de los precursores, el que es llamado el patriarca de la música reggae a nivel mundial No solamente nacional, ya que el reggae en español nació acá en Panamá Tenemos de invitado al señor Renato y bueno, ya le explicamos lo que es el formato del programa Como él estaba mencionando, Richard me dijo cuando le comenté de que No, pero si, yo ni escucho radio, así que ya lo digo aquí que estaba medio perdido Y me comentaba que acababa ya de un viaje por Nicaragua, así que como mencionaste tú también La gente se va a documentar mucho de todo esto y de la carrera del artista aquí Así que, vamos al inicio Ok, como no Ok, Renato ¿Cómo inicia Renato? ¿Cómo se introduce a este mundo del reggae? ¿Quién graba por primera vez? ¿Qué le da a Renato por pasar una canción de inglés a español en aquel tiempo? ¿Cómo nace todo esto en la música reggae hermano? Yo la verdad, yo me pongo a pensar, tantas entrevistas y tantas cosas que pasaron Pero yo creo que fue Dios porque, mira, yo cantaba música R&B, pop En la zona del canal donde yo vengo de Pedro Miguel Yo era puro de que quizás say goodbye Y esa clase de discos Tenía mi grupo que bailábamos y cantábamos Que estaba en general Mira, te voy a... Va a la raíces General que es franquito Estaba... El que está corriendo para leer ahora mismo que le dicen el Raúl Él es pastor Nosotros le decíamos panchez Está corriendo en el 8-8 Que era el 8-9 En esos tiempos también en el grupo teníamos a mi hermano B Que era un rasta Que, bueno, fue rasta porque... Digo rasta porque tuvimos que cortar el cabello en estos días por una cosa ahí En el grupo también estaban... Everett El conductor del carro de... ¿Cómo se llama? En esta que lleva la gente... Ejército de Salvación Ricky Que es barbero pero marcha con los bomberos Ricky que era el blanquito de la banda Después se nos empezaron a unir más en el grupo Que uno de los que estaba en el grupo también Era el Gregorio Bellamy del Tabernáculo de la Fe Uno de los pastores Y Omar, ¿qué tal? Omar Mario que es profesor de matemáticas en una universidad en los Estados Unidos Oye, voy a decir una cosa Nosotros comenzamos... Yo puedo decir que yo comenzamos En los tiempos de Río Agua había de que Flow Show Que era la competencia de los grupos y todo lo demás Pero como yo he cantado Tú sabes que siempre está esa inquietud Con la persona que canta Yo quiero cantar y todo lo demás Y yo empecé... Yo era Diyoki El señor Guasabanga Que en Paz Descanse No estamos hablando de Le Colón Sino el señor, el señor El señor que tocaba en los Boites y todo lo demás Me decía... Hey Renato ¿Te acuerdas? Cuando te conocí Hasta la hora Pan, 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 pan Llega Diyoki Yo, ah, emocionado Me llevaba a las 3 de la mañana Porque él dije, bueno Viene peladito Este lo pongo a Diyoki Y me voy con la Yale Y me voy con la Yale Y entonces Oye, saludo para Waldo El Big Nasa Toda la gente está en sintonía Yo, bueno Yo, yo, yo he emocionado Como un peladito ¿Tú me entiendes? Tú tienes 15 años por ahí Tú, ay, yo voy a Diyoki Y el mami decía Mira, pelado Tú ves lo que yo hago Y él animaba a él Y que bueno, mami Mueve el backside Que no sé qué Él ponía los instrumentales Y él decía a la gente ¿Qué hacen? ¿No? Levanta la mano Mueve tu cintura, mami Que uy Y las Yale lo hacían Y que mira Así que se controla un público Pam, 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 pam Yo, ay, a la bestia Ya, yo quiero ser Como Guasabang Es más, quédate aquí Diyokea Porque en la zona del canal Cuando me ponían a Diyokear En el Youth Center Yo ponía el Amado Disco En esos tiempos había Mike Mixer Y tú ponías la bala Y todo el mundo Iban a bailar Y como decimos Ven Panameño Rocha Y yo era el que ponía la música Tomani Siempre Pero Miguel Bueno, me ponía A poner la música Para que yo tengo las Yales Ellos gozando Ellos gozando Si, vengo a Panamá Y yo Y pam Pero la diferencia Era que Este man me entregaba El baile prendido Este man me entregaba El baile Y la gente estaba bailando A un Y se iba con su ¿Cómo entiendes? Con su admiradora Y yo 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 seguía tocando Los discos Y los socas Bueno, llegó un momento Que yo conocí Porque ya yo lo conocía Al señor Phillip De Electrodisco Porque yo Como bailaba en Flow Show Él contrataba el grupo En el autocine olímpico Que no existe Que es Chanis Parte de Chanis ahora Hicieron un montón de casas Y se hicieron billetes Y yo era Comproso terreno En esos tiempos Bueno, la gente Porque Con Wincho Seguí en lo mismo ¿No? Seguí diosqueando Y Y Y Parqueaba yo Con Dracula Sound Y con triple Triple Esa creo que Es el pelado Con Con el gordo Y yo bueno Sí, sí, sí En el gordo Y esa gente Empezamos a sacar discos Yo empezaba a sacar discos Para los buses Para los buseros Y era el gran amigo mío Calito Y todo esto man Yo sacaba los discos Y que fulano es el mejor Que uh, que hay Y empezaron a bajar Los manes Cinco palos Con canciones Y yo Ah, sacaba canciones Para los manes Llegó un momento Está la gente llamando Y poniendo perdidas Llegó un momento Que Era tan popular eso Que ya yo me empecé Ya a alejar De lo que era Las grabaciones Porque ya yo estaba En el electrodisco En esos tiempos Tocaron en el electrodisco O sea, Sony Tape Era la discoteca La chiqueza Lo que tocaba En la universidad Era la salsa Era pura salsa Pero el electrodisco Era el que tocaba Merengue Tocaba salsa Tocaba haitiano Tocaba reggae No tanto reggae Sino que pura vaina Porque el reggae No estaba metido así Yeloman apenas Estaba entrando Y entonces Conocí a ese Y yo empecé A trabajar en electrodisco Y yo empecé A tocar toda esa música Mi mamá me mandaba música Y entonces Toda mi familia Que viniera afuera Y hay una vaina Que está pegada Llamado haitiano Aquí están los discos Yo tenía discos cerrados De los LPs haitianos Y de Tabu Como estos son los manes De la vaina Que fueron en Nueva York Tabu Combo Y yo Entonces Rey Raúl Que era lo que me enseñaron A mezclar Con la fineza Que fue la que me hizo Coe Fama Como DJ Entonces En esa transición Llega lo que es La guerra de las discotecas La guerra de las discotecas Viequito Electrodisco Porque si te digo Toda la historia de discoteca No vamos a acabar nunca Exacto Así que tengo que Hacer un corte No igual Igual nosotros por acá Tocando tu música Vamas a tener que ir Que 5 años Saltano Y después ir avanzando Porque si no Vamas a terminar nunca Aquí Déjale el MP3 Rodame Porque Bueno bueno Renato El grupo que tu mencionabas Te voy a hacer una pregunta El grupo que tu mencionabas Es el que se llamaba Renato y sus 5 estrellas O ese era otro grupo Ok Te explico Nosotros arrancamos como los PPS Parliament Pacific Stars ¿Tú me entiendes? O sea PPS ¿Tú me entiendes? Entonces Después Y No Yo lo cambié Era Renato Era después de Renato Y los 5 stars Porque lo que pasa es que Ya no eran 5 Ya varios grupos Se le unieron Los grupos Los muchachos Pueblo Nuevo Que era Daniel Kenny Y ellos se le unieron Es más Nosotros cantamos Bailamos 15 nosotros En el Teatro Balboa Para Un ex legislador Que no recuerdo el nombre De Un ex legislador Que era su cumpleaños Nos llevaron A nosotros Nos vestíamos Con camisa gris Oye Camisa gris Pantalón negro Y poníamos Esa Esa raya brillante Plateada Al pantalón Tiempo De soldado Tú me entiendes El pantalón negro Como si fuéramos seguridad Y todo bailando Los pasos Así que Tú sabes Bueno Siguiendo lo que Estamos hablando Llegó el momento Crucial Ya yo grababa Cassettes Ya yo grababa Los discos de cassettes Y la gente dice Yo quiero grabar Esto Quiero grabarlo Wicho me dice Ey tenemos un baile ¿Cómo vamos a hacer Con viejitos Y con Sony Estaban reunidos Viejitos Y estaba Edwin reunido Eh Ofe Ofe Ahí está Estaban los dos reunidos Y águila Y nomás Me dicen Y yo estoy Oye Porque Wicho Siempre me dejaba Estar en En las reuniones Grandes Que no Que viene Viene un tremendo Viene un tremendo Baile Que no sé qué Entonces cada uno va A lo que va a hacer Es exponer Su ¿Cómo le dicen eso? Cada uno va a poner Su 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 disco Lo que Lo que pegó Lo que hizo pegar De verdad Entonces Todo el mundo va a poner El disco Que supuestamente Lo hizo pegar Pues Pero nosotros sabíamos Que en ese lapso De que Alguno iba a hacer Una locura De que no Que yo fui que pegué Tal disco Yo fui que pegué Tal disco Y tú sabes que Hay muchos que siempre Andan mintiendo Y yo Ah voy a prepararme Porque yo no sé Tanto disco que yo he pegado ¿Qué voy a hacer? ¿Tú me entiendes? Tanto disco que yo he pegado En esos tiempos Johnny P Y de artistas como Red Dragon Yo ¿Qué yo voy a hacer? Yo ¿Sabes nada? Voy a hacer un disco De reggae en español Y en esos tiempos Yo no hablaba muy bien En español Yo tenía un disco pegado Zungu Zungu En español Zungu Zungu En español Aquí Renato Baby Es el mejor El que te robó Mami el corazón Tú sabes Que te quiero besar Tú sabes Que te quiero amar Tú sabes Contigo quiero estar Zungu Zungu En español Entonces yo cantaba Zungu Zungu En español Empezamos De la competencia Contra sonista Y le gente aplaudía Zungu Zungu En español Porque Zungu 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 Estaba pegado Entonces yo Chasque Pero que grabo Entonces salió Un disco Que nosotros tocamos Y yo no recuerdo Quien fue que me dijo Ey Porque no grabas Babylon Books En inglés O sea grabarlo Pero yo mismo Yo pero yo no tengo La pista de ese disco Y como hago Que no Tú lo tienes Y los discos Que tú traes Desde mi Opa Lo volteo Y yo así Yo bueno Voy a hacer una historia Porque en esos tiempos Si hablaba inglés En español Pero yo no me basaba En tanto la traducción Entonces yo Los muchachos Dicen Nada más pon Ponlo como está En inglés No te mates Ponlo como está En inglés Yo ahí a la bestia Dale Pero yo bueno Como pongo Porque el manique Dicen No sé qué This is body Is body blue No sé qué Imagina yo Bueno me voy a poner Tú me quieres decir Que papá Y lo escribí Ahora lo grabamos En cassette Mira En cassette Y empecé a repartir Ciertos paseros Míos buses Yo lo empecé a grabar Y mezclarlo Con los Con los Dicos que yo le grababa De reggae Oye brother Empecé a hacer eso Y de repente No que el nuevo disco De Renato Que Renato En la radio Quiero el disco De Renato Pero yo no sabía Lo que estaba pasando Que me llama Y le llama A Wichi Un vecino Y dice Ey ¿Cuál es el disco De Renato? Renato De Tudillo Que sí Que no sé qué Que la gente Está pidiendo En la radio Me entero Que Héctor Tuñón Que yo le doy Gracias a Dios Que no lo he visto Porque quiero llevarlo Héctor Tuñón Si me está escuchando Que yo le doy Que sea Freire A comer Sí Porque no sé Cómo localizarlo Renato Renato Esto Héctor Tuñón Es el pedregaleño ¿No? Héctor Tuñón De La Bebé El que era de La Bebé Ese mismo Ese fue El que lo sonó En la radio Vamos a ayudarte Por ahí Para que lo localice Después hablamos de eso Esto Como tú mencionas Se grababa en cassette Sí, sí, sí Yo recuerdo que la gente Decía que te veía En los buses Y que tiempo estaba viendo Pero no sé Que Renato estaba Repartiendo cassette Que le daba miedo Vendiendo Vendiendo El disco tuyo Estaba pegado Estás hablando Como del año 84 ¿Verdad? Ajá, exacto 83 83 Final para el 84 Porque el Denny lo grabamos Yo mismo me equivoqué El Denny lo grabamos En el 83 Pero lo grabamos Como noviembre Y el disco llegó No, llegó como Faltaba como 5 días O 6 días Para el año nuevo Porque tú sabes Que había que mandar A hacer eso O sea, ya el disco Estaba pegado En el 83 Estaba pegadísimo Pero un bicho Mandó a hacer los 45 Y llegaron Fue como 5 días Antes de la Navidad Desde el año nuevo Y cuando llegaron Se fueron Y mandaron A hacer más 45 Y entonces Eso era la sensación Del 84 Pero fue hecho En el 83 El disco estaba pegado Cuando estaba grabado En caseta Exacto Ahí fue que se pegó La gente empezó a solicitar Las emisoras Pero no estaba la pata Como se dice No, no estaba la pata Ok No, no estaba la pata Y en diferentes lados Y en diferentes lados Lo llevan En su iPod En su MP3 Incubo ¿Cómo nació este género Que a nivel mundial Es muy conocido? Papá Salud para Guacabolo Que también tiene sintonía Paso Guacabolo Saludo ahí a Guacabolo Mira, está el cumpleaños El mismo José Fosati La gente de Código 4 Respecto a mi hermano Saludos Código 4 Dice que Dice que estoy de cumpleaños Y lo que viene bajando Es Guar O sea Ahí Ahí le faltó una palabrita La O Es Guar O es lo que viene bajando Este disco que usted está sonando Tiene una historia ¿Tú sabes quién pegó ese disco? Ok Díganle para ver Eloy Pincay Eloy Eloy Cuando llegó el mix De La Chica de los Ocas Feas Al otro lado estaba Siomana la pipona Y Eloy Que todo el mundo Estás poniendo Siomana La chica de los Ocas Feas Yo voy a pegar Siomana Bueno en esos tiempos No era No era así Porque era Cariño estéreo Que estaba ahí En el huracán Ahí en la esquinita La oficina estaba acá abajo Exacto La oficina estaba acá abajo Y Eloy Eloy Yo voy a pegar este disco Este disco Es más Le estoy haciendo Unas cuñitas ahí A Eloy No le he terminado Porque el disco duro Estaba dañado Si me está escuchando Eloy Tranquilo Tranquilo No viene nadie Eso fue una vaina increíble Porque Ellos Ellos en esos tiempos Me llevaron a un festival Que hicieron en el parque Urracá Y había como 8000 personas Y yo asustaba Porque siempre mis shows Eran así Mi primer show Sé que los artistas Cuando arrancan Ni que los primeros shows Son ni que 200 personas 300 No Mis shows Eran ni que 10.000 8.000 personas Y yo parado Yo cantaba parado La gente se queja de mi hijo No se quejen de pelado El pelado está empezando Y está cogiendo el ritmo Si está cogiendo el ritmo El pelado está cogiendo el ritmo Yo era peor Mano Yo no me movía Yo no me movía Tú sabes que estar Yo era una estatua Yo era una estatua Tú sabes lo que está parado Y tú estás viendo 10.000 personas Gritan Te amo Y yo estaba parado así Y así Tú me quieres decir Que él te Yo Sabes que los ojos Miraban de un lado a otro Y el micrófono es pegado Y Y Y Nada puede hacer Entonces yo miraba para atrás Para que el niño Que supiera que No te preocupes Yo tocaba el micrófono Bum, bum, bum Y yo estoy así mirando para atrás Y más Y la gente Yo soy Renato Así parado Nada de moverme Y te movía Parecía una estatua Era una estatua Era una estatua Era una estatua Era una estatua de la libertad Sí, sí, sí Como dice eso Era una estatua de la libertad Regresaste Ras, va Y así arrancó esto Arrancó Lo único que mucha gente no sabe Que fue un sacrificio grande para nosotros Porque Cuando empezaron a bajar los shows Yo le agradezco a Telemetro Canal 13 Porque apoyaron duro a reggae Las otras Las otras televisoras no querían Ellos pensaban ni que Si apoyamos esta edad La gente no va a colgar Porque esta edad era de la plebe Del bajo mundo Ajá Porque ahí sí Era considerado del bajo mundo Ahora es que el gueto Está bien Nacimos en barrio Somos del gueto Pero en esos tiempos era peor Porque Porque no se podía poner esa música En la radio En esos tiempos Eso era malo Oye, salió para la persona Del 6089 Y la persona del 2376 No tengo los nombres Me marcaba ahí Entonces Las cosas eran bajo Cuando tú estás diciendo Bajo mundo Mucha gente no sabe Lo que yo pasé La gente que no Que mira Que lo pelado de ahora Yo sí, chévere Pero tú sabes lo que es Que te lleven a un contrato Y te pongan en una esquina Oscura Con un micrófono Y canta Porque la gente te quiere escuchar Pero nadie te quiere ver No quiero que la gente te vea Porque tú eras negrito Todos le emanan blanquito Yo pasé por eso Discriminación Ok Ok Discúlpame Carito Antes de Antes de Tú nos dices que Le das gracias A Revisora Telemetro Por haber impulsado Parte de tu carrera Mi carrera Impulsó R.E. en español No, no, mi carrera Mira La radio La primera vez Que se realizó tu video Y que se pasó por esa Ok, te voy a explicar Por qué se hizo tu video Y creo que el día del niño El 2 de noviembre, ¿no? El 2 de noviembre Era el día del niño O el primero Ahora con tanto cambio Ya ni nos acordamos Pero era más o menos Para esa fecha Era, sí Porque lo han cambiado ¿Qué pasó? Telemetro organizó un show Con los telemetros Que daban en la tumba muerto Cuando está en el súper Nos detenían en el patio Bueno, ya no es un patio Porque ahora es un centro comercial Un mall Pero no es un mall Pero eso no había un mall Era un patio Que le cabía exactamente Como ¿Qué? 7 mil personas Pero ese día habían Casi Yo calculo 10 En mi experiencia Calculo 10 mil ¿Qué pasó? Y anunciaron Sí, el cantante Del Disney La chica loca Lo café Siomara Mira cómo era La cosa Que los tipos Me dieron Tanto promoción Y empezaron Las radios A sonar Todo lo digo Porque Eloy Sonaba Eloy sonaba Lo que es Siomara Las otras Tenían gastado La chica lo café Y el Deni Y empezaron a salir En las radios Cassettes Como que les compraban Lo que hacían Les quitaban Lo que hacían A la gente Que tenía Diquito mío Por ahí Como En español Y dice Me voy A viajar Y no sé Si voy A regresar En Brani Fue en Panam Pero te quiero Mami Te quiero De verdad Y mucha gente Me dice ¿Por qué no lo sacaste? Lo sacó Fue Si no me equivoco Pul Sacó Sacó una versión Yo tenía Toda esa vaina Pero Yo estaba concentrado En disyokear Saludos para mi primo Eric Lemon Que está en sintonía Yo me concentré Es en disyokear Ese día Fue el día Que yo vi Que Regéen Español Iba para encima Brother Porque Cuando me dieron Yo estaba en el estudio Yo no sabía La cantidad de gente Que estaba afuera Si que estaba No sé qué El Eduardo La banda El Eduardo Y Juan Carlos Y su banda Todo lo que salieron En el video De la cuarta dimensión Cuando yo salía Afuera Brother Y yo tenía Policías Guardándome Y yo Estaba en aquel Estaba en aquel Michael Jackson Yo siempre quería Pero esto fue Increíble Yo Vaya Cuando yo salgo Yo estoy en la tarima La tarima Era un Un poquito más grande Que el estudio En una plazoleta Grande Y tenía policía Y los niños Y la gente En la esquina Empujando la plazoleta Y el tipo No dejaron ni presentarme Y yo asustado Oye lo que te voy a decir Asustado Porque la gente Así yo hablaba Damas y caballeros Voy a dedicarles Este tema Mío De Mis discos Nuevos Ya hablaba Al tiempo De gringo De que Que el español Y el ingreto Tú hablabas Estilo Mariano Rivera Mariano Rivera Para la siguiente Fui para una entrevista De Canal 2 Mi tía Como vivía en Italia Mi tía Me mandó un juego Y San Lorán Adivina de que color era ¿Adivinen? No sabría decir Rosado Rosado O sea que en esos tiempos Como se bailaba El electro Y vaina Y disco O sea que los colores Amarillo Rosado Verde Neón Eran los colores Me mandó un juego Y San San Lorán que costaba un billete En esos tiempos Y San Lorán Eso costaba No pero Compara los tiempos En esos tiempos Contaba Cuatrocientos palos Que hubiera sido ahora Mil y pico ¿Me entiendes? Y yo Bueno me mandó Saco El saco era rosado El Como de chaleco Era rosado El Todo Era rosado No el gatito no Todo era rosado El pantalón La camisa Y digo bueno Voy al Canal 2 Ahora A cantar Ah me pongo Zapatos blancos De punta El pantalón blanco Y la camisa rosada Imagínate Imagínate el afro ese horrible Que mi abuela quería tumbarme ese afro Mi abuela que en paz descanse Me decía Vamos porque me decía Lenny Porque Leonardo Y yo Ay a la vez Que problema con esta vaina Yo esta vaina Que va a pasar Yo bueno La cosa fue que Canté y canté Y empezaron la gente a llamarme para los shows Que ahí donde venían las discriminaciones Porque recuerda que yo empecé a cantar en fiestas privadas Club Unión Y esos lugares De donde nada más llegaba la gente de plata De billete En la casa del señor Salomón Que venden Que la alfombra Esa jena Pero en la casa de él no fue En la casa de él tuvo un perquete Con Creo que con la hija de Noria Porque quería que yo cantara el disco Creo que la chica de los Oscars Fue como 30 veces Lorena creo que se llamaba No recuerdo No 30 veces Bueno Un problema Cántese Y como Si mi papá de Noria Cántalo La de no sé qué Fue que yo fui para varias casas Que no mencionaré los nombres esos lugares Porque yo creo que en esos tiempos Ellos estaban bajo el lugar de la discriminación O sea Tú eres negrito Tú tienes que ser un sirviente Y si tú no eres sirviente Tú eres cantante Canta ahí en la esquinita Ella Canta Te va a pagar Con tus 50 palos Pero ahí mismo en la esquinita No Disculpa Renato Nos vamos a un cambio Y regresamos en breve ahí No cambien Un cambio bien cortito ahí No se muevan de ahí Que venimos en breve Con más Expediente Plena Más allá Oye Més Estamos de vuelta Oye Més Pabulosa Es que soy el más sensual Muy bien Expediente Plena Más allá hoy Como invitado El precursor del reggae español El original Renato Soy Así que contando la historia Y muchas cosas Muchas anécdotas Renato De verdad Sí, sí Muchas cosas Hay muchas cosas buenas Muchas cosas malas Empezaron los contratitos De 50 palos De 40 palos Yo creo que el contrato mío Más barato fue de 30 palos El contrato más barato Sí, sí, sí En esos tiempos ganaste eso Era bueno Bueno Recuerda que No tenía hijos Era soltero Vivía con mis abuelas ¿Sabes? Mis abuelas Eran las que me criaron En esos tiempos Mi mamá me mandaba plata A los Estados Unidos Y entonces Y entonces como Diyoki de Electrodisco Ganaba plata ¿Tú me entiendes? Entonces Esta era otra plata Mira Cuando Wichon Me mandó la primera plata Del Denny Creo que fueron 800 dólares Yo no sabía Qué hacer Con los 800 dólares ¿Tú me entiendes? No sabía Qué hacer Esa era la realidad La realidad Esa era De la venta Del Denny No estamos hablando Que Él me dio 800 El día Yo creo que era Quincena Por Electrodisco Me estaba hablando Como 300 400 dólares Imagínate Y después venía Dique 4 shows Dique Un show De 30 50 dólares Uno de 100 Uno de 75 Entonces Toda esa plata Yo tenía casi Mil y pico De dólares Sin saber Qué hacer Con eso Porque entonces Yo tenía La gringa Que andaba conmigo La gringa La agarraron Y la mandaron Vaya Para la playa Para una base Leo Pues yo andaba Con una gringa En Clayton Entonces Porque mi novia Era gringa Y yo estaba Y que Ay a la fecha Mi novia No estaba Que era la que Porque ella era Un poquito mayor Que yo Y era la que Oh Lenny Don't spend this No gaste esto Vamos a guardar esto Boom 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 Pero yo tenía Sin mil y pico De dólares En bolsillo Con ganas Con ganas de gastar La plata Renato Me lo gasté Y creo que fue En un día ¿Qué? En un día Compré Ridiculeces Porque todo el mundo Hace estupideces Quiero hacerte una pregunta Renato Ya tú mencionas De que ok Empezaste en el año 83 Lo que era esto Todo Las grabaciones De los temas En cassette En cassette 80 en lo cassette Por allá Entonces Que el señor Guasabanga Que en paz descanse Te enseñó A montarte Sobre la pista Y te enseñó Esto y lo otro Entonces luego Hay una Pregunta Que todo el mundo Quiere como saber En el ambiente Yo creo que Tú conoces de eso Dime Supernandy O Renato ¿De qué te refieres? El que grabó primero Ok Supernandy Y ellos Déjame aclarar una cosa Que no sé si nunca Lo ha aclarado él Y yo no lo entiendo Supernandy Y ellos hicieron un LP Si no me equivoco En el 84 Si no me equivoco Ellos hicieron un LP En el 84 Que yo y Sammy Ibamos a cantar Con un grupo Con los Si no me equivoco Eran ellos El señor Almanza Si no me equivoco Se llama Papito Almanza Si no recuerdo Que hacía los LP de Haitiano Nos llamó Mira hay un grupo De Colón Quiero que ustedes Graben con ellos Porque nosotros Le damos la sensación En Panamá Contó y que Sammy Era colonese Sammy Se la pasaba en Panamá Nosotros ya habíamos Hecho la cuña Del señor Navas Aquí por Colón Navas Imagínate cuánto Tiempo eso Y éramos lo único Porque nosotros No sabíamos De Rastas Que había Rastas Cantando en Colón No sabíamos Yo no sabía Lo sabía era Sam Te estoy diciendo Que nosotros Ya yo había grabado El Deni En cassette Ya había grabado El Deni En disco En el 83 Cuando el señor Este que sale En Canal 2 Que yo creo Que se olvida Él se olvida De las fechas Él hace el CD De los muchachos Super grande Y yo Y se dio Stanley Bryant Que para descanse Me hubieran dicho Ellos hicieron un disco En inglés Y español O sea No estamos hablando ¿Dónde? Pacho Brahim Exacto Pacho Yo Ellos hicieron un disco En inglés y español Que sonó un poquito En la red Pero era En inglés Arrancaba El medio era en español Y al final era en inglés O sea Nunca yo le escuché Sino hasta mucho después Estamos hablando En el 86 El disco De Pupanandi En español O sea Así que yo no puedo mentirle Ni puedo inventar Porque yo era de Yoki Y yo ponía Cuando empezaron Todos los regues En español a salir Uno de los primeros Y la gente no se lo reconoce Después el clan mío Porque el clan mío Era el general Y Sam Mauricio de 6A Que ahí donde iba Nando Buma A nosotros Iba a Ines Y Nando iba allá Era el señor Coco Man Coco La gente no sabe Que Coco Cuando arrancó Fue uno de los primeros Entre los 10 primeros Está Coco Exacto Y un muchacho Que está muerto Si no me equivoco Nosotros le decíamos Domenico un blanquito Que cantaba con él Y Yoyo Man Que lo mataron Por el tiempo de la invasión Que él cantaba Con los civilistas Y los militares Lo mandaron a Cueva Y fue un problema Ese muchacho O sea Hay varios muchachos Que no eran famosos Pero ellos arrancaron En los mismos tiempos Nosotros Pero arrancaron Como un poquito tarde Como 2, 3 años después 4 años después ¿Me entiendes? Entonces La gente está confundida Porque ellos dicen No, yo soy el primero Yo le digo a la gente así Y es claro El primero en grabar Un disco totalmente en español Que pegó Fue el Denny Ya yo no voy a discutir Más nada con nadie Porque fue el Denny El Denny se grabó en el 83 Se salió en el 84 Y no conozco un disco Que en ese año haya pegado Porque nada más Es más Solo el Denny pegó ese año Y el año siguiente Final de ese mismo año Pegó La chica de los ojos café Y después Pegaron unos discos De Nando Boom Y de este Cocomán Entraron los discos De Nando Boom Que fue Mi mujer habla así Y también suena el tambor Y después Nadie supo De los otros cantantes Te hacíamos la pregunta Renato Y disculpa Y como ya tú lo acabas De responder Y tú sabes que es así Mucha gente se hace esa pregunta De que Supernando Renato Eso surgió Es que yo nunca Yo nunca he oído A Supernando Y decir la fecha Porque nunca lo he oído La gente me dijo No que dice que este man Arrancó primero Antes que esto Y yo menos Si arrancó antes que yo Debe tener Yo no tengo 50 años Porque no lo tengo Porque yo no lo voy a decir Me falta un par de años Me falta como 4 años Pero el problema no es eso Cuando nosotros Pues yo digo nosotros Porque quizá yo grabé primero Pero yo cantaba con Sam Y estaba Sam Ema Yo era bailarín Que Calito Sol Y esos manes Yo iba allá A competir en Colón Nunca En las competencias Que nosotros hacíamos De bailar Y bailar electro Porque no era breakdance Era electro Conocimos al señor Que yo lo respeto mucho A Upanandi Y a todo tipo Porque yo lo respeto Son personas que Comenzaron en Colón Quizá yo no tenga La fecha exacta De cuando comenzaron Y quizá comenzaron A la misma vez que yo ¿Me entiendes? Porque no van a haber Comenzado en Colón Pero como que nadie Los conocía O en la radio No le ponían Los discos Quizá eso fue Lo que lo afectó Pero yo tuve Esa suerte Por el señor Héctor Tuñón Que nuevamente Se lo agradezco Y yo le digo Yo no invento Historia Porque a mí Me pueden preguntar Sobre las discotecas Yo le puedo decir Hasta casi fecha Y día Y todo lo demás Porque hay gente Que cuenta historias Y inventa locuras Yo no tengo Para inventar locuras Yo le digo La verdad En su cara Es como yo le digo A la gente Ya yo estaba pegado Cuando se hizo El concurso En el Yatepecas Y Sony Tech Se copió De otro concurso En el concurso mío Está Donde ganando Un ganó Y yo era juez Para que sepan Nando Boom Coco Man Chicho Man Que estaba Cantando Como cuatro Con cuatro muchachos Creo que era Lino Man Y Alberto Style No recuerdo Si era Ellos que estaban O el otro Dúo Virgilio Gustavo O Virgilio Gustavo Uno estaba aquí Y el otro estaba En el show De Sony Tech Que estaba De Sweet Man Y su banda Todos los que estaban allá Fueron los que nos pegaron En la lista Que te acabo de decir Porque Coco Man Y todos estaban aquí Todos los que estaban De este lado Del show De Electrolico Pegaron duro Chicho Man Pegó duro Nando Boom duro Coco Man duro O sea Tú me entiendes Todos los que participaron En ese concurso Que yo era Y que se han visto fotos En los diferentes programas Yo era uno de los jueces Ahora que tú haces referencia Que tú cantabas El Zumbuzubo en español Creo que Chicho Man Tenía Boom and Connection En español Entonces en ese tiempo Que se grababa cassette también Ajá Por ahí Él tenía Lo que pasa es que mira Cuando Chicho arrancó Él arrancó en grupo Él arrancó en grupo Tú puedes Con llamar a Chicho Chicho Se puede decir Él arrancó con grupo Entonces Chicho Como me dijo en estos días Renato Yo no sé por qué andan Diciendo que fulano Comenzó que me engano No sé qué Tú comenzaste esto Yo fui para tu concurso O sea Ya como yo estaba pegado Como artista Me pusieron como Jurado Jurado del concurso Y era el Diyoki Porque era electrónico Así que tenía que estar Diyokiando Y nunca se me olvida Con Rolando Bundy Que te estaba empatado Con Coco Man En una guerra Rolando Diciendo ¿Qué Dico vas a poner Para la improvisación? Y yo no sé Rolando Yo Coco Diciendo ¿Qué Dico vas a poner? Y Rolando me dice Eh Renato Tú sabes que Frene, frene Renato Ey Pon el punani Porque el punani Es el Pum Pum Tum Pum 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 Se quiebra canta Pan arranca Coco Man Y Coco Man Empieza Porque yo soy Coco Man No Yo soy Gabriel No Porque es Gabriel Cartario Y la gente Guaaaa Che Che Que va cenando La gente se preguntaba ¿Qué va a ser? Pues yo pongo la vena Tum 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 Eh Se la metambo Se la metambo Eh Se la metambo Se la metambo Se la metambo Eh Me pone Unida Ay Ale Ay 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 Bueno Ok Renato Hablándonos Por acá Editoria Una vez aclarado El punto De Eh Los guinis Y todas Estas cuestiones Vamos a escuchar Varios temas Ahí de Renato Y Para seguir por acá En la entrevista Claro que sí Señores Esto es Expediente Plena Más allá Expediente Plena Más allá Yo iba a llevar Cagrano Tócame a mí Mami Tócame a mí Pero mira Tócame a mí Oye mamacita Sé que gusta Vamos a mandarle Dice por acá Que hace un rato Recibió una llamada Que le mandaba Respeto máximo A Renato De parte del artista Ahí al Mr. Sam Que le manda Respeto máximo Eh Hey Sam ¿Cuál opina Mr. Sam? Uno de los artistas Que yo digo Que le han dado Muy poquito Apoyo aquí En Panamá Eh No porque El hermano Esto es mi rit Yo lo digo Pero Mr. Sam Estamos uno de los artistas Más humildes Más De pelar Un buen pelado Y me gustaría Que los diyokis Lo ayudaran Más a ese pelado Tienen que ayudar Al pelado Es un tremendo pelado Claro que sí El Mr. Sam Ahí hermanito Respect Saludo ahí A Mr. Sam Ahí Y un saludo también A mi hermana Soriel Que se encuentra En sintonía Ahí Renato Escuchando tu tema Ahí Richard Ve ponchando un poquito Que el disco No lo voy a dejar Correr mucho Están los piratas Y tú sabes Que esto es Claro que sí Los piratas Yo creo que ese disco Yo lo tengo por ahí Experiente plena Más allá ¿Por qué es el disco Que el disco Bate para el Arru Pablos Experiente plena Más allá Si ustedes pueden Oír las letras Que yo Ya yo estaba En el feeling Tengo un animal Tócame a mí Tú no tienes La tocadera Cómo no hermano Tienes la tocadera Eso está aquí No puede ser Pide el disco Nada más Aquí se toca En este expediente Más allá Ok ok Espérate Ok esto Renato disculpa Cuando nosotros Iniciamos este programa Expediente plena Más allá Humildemente Este personaje Que tenemos aquí al lado Que el señor Carlos Caballero Y los artistas Que han pasado por acá Que muchas veces Han sorprendido Por las cosas Que saca de su maleta Humildemente Nosotros lo hemos bautizado Aquí como la Como la ¿Cómo que? Yo te digo La enciclopedia musical Del reggae nacional ¡Tumocla! Hay que ponerle Sumo pontífice De las plenas Vamos a escuchar La versión original De magnate Y después la versión Que grabaste Para el sí Dale 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 Óyeme mami Soy tu magnate El hombre que tú amaste El hombre que te va a poner a mí Porque tú me amaste Óyeme Carlos Caballero Estos son pedacitos Porque la gente está grabando El programa Y los piratas pegan Pedacito por pedacito Así que vámonos Con el otro canal Fabulosa 2009 Inevitable ¿Qué pasó? Mami Repetite No se pasa T en galleta T negativo Esta es la versión Que grabó para el sí Ahí está Mira cómo empieza Mira, escucha Y la de nantes No empezaba así Ok, la de nantes Sí Empezaba distinto Lo que pasa es que Uno arrancó Dije con Philly Y el otro al grano Porque ya venía Las demencias De la discoteca Y había que arrancar Los discos de Juana Expediente plena Más allá Ya lo vencí Marcalito Sacar las galletas Por ahí Están embajando las galletas Las galletas Y las galletas Lo que trae Más, más Más está sacando Bucos Philly Vamos a ver Qué tienes ahí Ahí Vamos a ver Eso Ey Pon el otro canal Ahí Para soltar Otro tema Renato Ahí Estás escuchando Expediente plena Alza la mano 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 Ah, ese Es el Espérate Espera, espera, espera Bueno, la gente Está disfrutándose El programa Por acá Y a Renato Ahí fue un pequeño reto Te voy a complacer Con el que me pediste Y después vamos a seguir Con la entrevista Porque si no No vamos a ir En la competencia Todo el día Vamos Expediente plena Vas allá Papi Tócame con amor Olé, olé Olé Es un pleno No lo sé Es un pleno Mira, cuando llegaron Creo que eran los Barrio Boys Los Barrio Boys Que vinieron Ahí estábamos Ahí en el En el parque Barco Mar Ajá Eh, Barrio Boys Llegaron Cuando yo canté Esa hayna Ahí sí estaba Llegaron Moderno Vestido Y bien chapó Los Barrio Boys Con sus páginas Y sus coreografías Cuando yo subí Y canté Esa hayna Porque ese disco Lo estaban sonando En ese momento Ah, la yada Ah, yo la tocadera Mami, la tocadera Jajajaja Papi Escuchamos un par De mi Tamás Y Renato Ahí Tenemos que poner La cuarta dimensión Del reggae Para que hable Ahí de ese video Porque Porque tienen que Ir tan Atrás No, si Tú Estamos saltando Poniendo Complaciéndote Vámonos ahí Rita Estás escuchando Expediente Plena Muy increíble Estamos escuchando Los éxitos Del Renato Hoy El Inmortal Vaya la bestia Lo que quieren Uno llore Los Quieren uno llore Eso son los discos De la Eso son los discos Del gimnasio Reynaldo Grenal Gracias Y me ponía a cantar Los discos en vivo En la discoteca Señora Mira Te voy a echar un cuento Que nadie sabe En Panamá Ok Cuando yo estaba Escribiendo a las chicas Los ojos cafés Y yo iba para el estudio Yo me topé A regresar En un bus Ey Sam Hay un disco Que ustedes Vamos a cantar Los ojos Y yo dije No loco Yo volví con mi madre Y no quiero problemas Y no quiero estar en eso Voy a dejar esto Por un rato Y Sam Habrá salido Comida las chicas Los ojos cafés Pero porque Porque en esos momentos Él estaba regresando Con su mujer Mira que los sacrificios Con un hombre Hace por su mujer Él decidió No ir conmigo Al estudio Y estamos hablando En un bus Sobre eso Mira Si no Sam Yo hubiera estado Conmigo Cantando a las chicas Los cafés Res Res Respect Expediente plena Más allá Tiene por acá Un mensaje Mi hermanazo Fosati Dice La misma voz Tiene el hijo Pero en distintos tiempos Se parece Dice Ah tenemos claro Tenemos una similitud Eso es normal Ey celosa El Monty En Sinanía ¿Qué pasó Monty? ¿Qué pasó? El Mazo del Concha También El operado El Big NASA ¿Qué pasó? Y en esos tiempos Yo cantaba el que Menos mí Enene 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 Y yo Como si tuviera ñato Ey exacto Y uno le daba Play a las mujeres Para que hicieran la intro Tú mismo hacía La voz de mujer y todo Ey No había tiempo En los momentos de grabar Había que hacer De todo En los tiempos de antes No solo yo lo hice Muchos rapeadores también El único hombre Que yo fue al café El chocolate Presiento Que tú y yo Pabulosa A enamorar Mi hermano Son Elvis ¿Qué pasa hermanito? ¿Cómo están? Respect Presiento Si notas El original De Débora Me El que dice La palabra El que dice Presiento Es Regresar Este era Mi friend Sam Sam Ya había dejado Como que ya no quería Cantar más Sino que Estaba con su familia Lo mismo lo habían hecho Artistas grandes Como Chayán Que se retiró Casi 3 o 4 años Por atender A sus niños Recién nacidos Así que Yo le tengo que dar Siempre un respeto A Regresar El hombre Del Wepa Wepa Y nada más El expreso rap ¡Ay María! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Bien! 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 Al final del programa Al final del programa Eso de Ya finalizando Y bueno Vamos a estar regalando Un par de celulares Vamos a hacer un par de preguntas Ahí a la gente Del programa Claro que sí A los seguidores Sería bueno Sería bueno Que me modernizaran ¿No? Vamos a lo nuevo Bueno lo que estamos regalando Es bastante sencillito No, no, no Renato dice acá De la música Pero lo veo difícil Dice acá un mensaje Tengo una lanita Para un CD Con todas las plenas El Renato Inevitable Scar Club Joel Ulises ¿Cuánto podemos cobrar ahí Richard? No sé No, no están haciendo billetes Conmigo Hombre Están robando la regalilla Están robando la regalilla Pero eso está bien Para mi pueblo Todo está bien Oye, oye Esta Renato ¡Pamino mi casa! ¡Pamino mi puerta! Déjame paz chica Que quiero dormir Estás soñando con una hamburguesa ¿Cómo es la vaina que tú dices ahí? Eso Recuerda que la hamburguesa Era mi desayuno Hermoso y cena A gente me dice que Renato Income Y en esos tiempos Yo era un demente ¿Qué? Yo me encantaba Nueva hamburguesa ¿Qué? Yo no estaba creyendo Pueden escuchar las variaciones de efectos Que yo hacía con mi voz Diferentes efectos Porque no había Como le dicen ahora Lo que tienen No, no Lo que tienen las computadoras Los La librería La librería No había librería Así que Había que hacer los efectos Increíble La historia del reggae Renato Tú sabes Contándonos bastantes cosas Anécdotas que pasaron En las radios En las emisoras Cómo nació el reggae Y eso que faltan Porque Ni siquiera hemos empezado ¡Oh! Ok, no importa Vamos Pacuera Tú sabes que Hay que informarse Así que Así es Vamos a ir Escuchando ahora más adelante Lo último Lo malo que tiene Renato ¿Alguna pregunta Que le quieras hacer así En especial a Renato Hermoso Carro Caballo? Pregunta, pregunta, pregunta Ahí en el reto que me hizo Dije ¿Qué disco ponía Y qué disco no? Ahí se me fueron Un par de preguntas Pero vamos Vamos a Refrecar la mente ahí ¡Oh! Yo era un pelado Bastante sencillo Bastante humilde Y me portaba muy bien Las chicas Abusaron de mí Porque yo era un pelado Cool, sano Gracias Y las mujeres No me dejaban Ni dormir bien Con cese Gracias a Dios Yo tuve una cosa Que muchos muchachos No Yo creo que hoy en día A los muchachos Les falta respeto Querer Y amar a sus padres Y a sus A sus abuelos Bueno, la gente nunca Habla de sus abuelos Pues si no fuera por mis abuelas Y mi abuelo Que en paz descanse Ese señor Me enseñó Lo que era rectitud A no contestar Especialmente Cuando mi abuela Me regañaba Y mis familiares adultos No, que mira Hoy en día A los pelados Tú le dices ¡Ey! A ver tu barco ¡Ah, viejo! ¿Qué es lo que es? Lo que es Que duque Ah, que En ese tiempo Nosotros no podíamos No hacíamos Teníamos respeto Y además Si no ibas a respetarte Venía el original tanganazo ¡Bandán! El original tanganazo Y el Rasly Y gracias a Dios Yo le doy gracias A mi familia Muchos no le dan gracias A la familia Yo le doy gracias A Dios Nuestro señor Y a mi familia Que en paz descanse Mi abuelo Mis dos abuelas Mi hermano Mucha gente Que me apoyó Mucha gente Mi tío Que me apoyó También Estaba Yo no puedo Olvidarme De ellos Hay gente Que se olvida De su familia Yo no me puedo Olvidar la mía Porque fueron Los que Me decían Oye Renato Ayuda a tu abuela Sigue estudiando Trabaja Ayuda a tu familia Yo podía estar Bravo con mi papá Porque llegó un momento Que yo y mi papá Estuvimos bravos Pero nos sentábamos A hablar Yo le preguntaba A mi papá Las cosas que yo Quería saber Mi papá Fue una persona Que me ilustró mucho No vivíamos juntos Vivimos un tiempo Juntos en Viva Brasil Pero mi papá Me ilustró bastante Porque mi papá Era bailarín Y da la casualidad Que yo salí primero Siendo bailarín Diyoki Y después cantante Y gracias a los genes Porque eso son Gracias a los genes Vamos a completarnos Por acá En lo personal Con un tema Renato Que me gusta bastante En esos tiempos Sonó Pero en la voz De Katy Phile Pero Ay chocolate Ya No, no, no No, no Es chocolate Es este fish Ah, que voy a escribir Paz, paz, paz Eso nos lleva a Los Ángeles Por acá siempre a Richard Renato Este programa Lo hacemos de una manera De que si alguien quiere copiarlo Tiene que saber Cómo copiarlo Así que ¿Sabes Richard? Sí, porque Bill Lemento Han salido muchos programas Haciendo los meneajes A artistas Y gracias a Dios Llevamos tres años Ya en estos La tambo Quiero que sepa Que los felicito Porque han hecho algo diferente Y además Hay mucha gente Que no sabe De estas cosas Como Yo le saqué el disco En español A Katy Pagé Cantana Yo lo canté en inglés Y mucha gente Y bueno, en este tema Y bueno, en este tema Que lo cantaste tú en inglés No tuvo de repente Mucha difusión Por acá en Panamá Porque tú Estabas para esa época Firmado con BMG Me parece BMG, sí BMG Después nosotros Soltamos BMG Y nos metimos con la gente Porque estás pegado Porque estás pegado para allá Pero bueno Como se cayó Toda la cosa La compañía Y cerraron la disquera Nosotros los artistas Fuimos perjudicados En eso Y fue una lucha grande Porque eso fue Horrible, brother Horrible Ahora que tú Nos das las felicitaciones Por acá, Renato Te lo agradecemos Pero quiero que sepas Que te están escuchando Hoy tres millones de panameños Que nos dieron a nosotros El Grammy Como el mejor programa Si hay algunos Que nos llamen Que nos llamen por acá Y que nos digan cuál Humildemente ¿Sabes cómo es esto? Claro que sí Además que muchas personas Se comunican a través de El Internet El mundo mágico del Internet En diferentes países Siempre a pedir programas O a felicitar Tú sabes, la gente En diferentes países En este momento también En sintonía Mucha gente en el norte En sintonía La gente en Estados Unidos Bueno, si así Hay que mandarles Un saludo Quiero llamarles A todas las personas En el mundo Que nos escuchan Aquí en Fabuloso En Panamá Este es DJ Renato Bien conocido Como Renato el Inmortal El Inmortal Renato De Panamá La número uno En reggae Espanísica Entonces, ¿sabes? ¡Bless! Por acá una pregunta Selecta Renato Soy fiel admirador De tu plena Una pregunta ¿Las plenas de El Kid Tú se las haces O se las compone? No, no, no Renatín Renatín tenía años Está escribiendo Es más Renatín participó En el coro Del segundo single Para la selección Cuando él parqueaba Allá donde está ahí Él participó En el coro Que hizo Espinosa Que estaba en los coros También Y que se hizo Para Canal 4 Él siempre tenía Su cuaderno por ahí Tenía un cuaderno Con letras Él escribía Él viajaba Con los magníficos Pero él nunca Él estaba siempre Quiero cantar Quiero hacer esto Él tenía un feeling Tiempo de los huacas A él le gustaba Los huacas Yo le decía Que eso no lo iba a llevar A ningún lado Yo, mira Si tú vas a cantar Es romántico No, es romántico Porque el estilo Los huacas Eso no Y ya se demostró El romanticismo Mezclado con su estilo Porque él tiene Un estilo Fresh Algo fresco Un estilo Mezclado del barrio Con romanticismo Porque lo han mezclado Todo junto Y eso está bien Está perfecto Lo que él está haciendo Y la gente Tiene que saber Que uno tiene que Buscar su feeling Él tiene un feeling Que nadie pensó Ya había oído Un par de pelados Que se están copiando Y no va a ser fácil Muchachos Porque eso Tiene que nacer contigo Si tú no naces Con eso Es muy difícil Hay miles de cantantes Que arrancaron Entre El 83 Y hasta Momentos Y tú sabes Hay miles Que no están No están pegados Muchos tuvieron que dejar esto Y quizás dirán No, porque a mí no me sonaban No, no, no Muchos A mí Yo tengo años Que muchas radio No me sonaban Igual está pegado Fuera en Centroamérica En Centroamérica Y he logrado Colar discos Una pregunta Renato Me imagino que has ido A cualquier cantidad De países ¿Cuáles son los países En donde has dejado En alto Ahí va a representar Lo que es la música Panameña? Ok Curacao He ido a Aruba Curacao Argentina Venezuela Colombia Los Estados Unidos He fui a Los Ángeles Miami No canté en Nueva York He ido a Nueva York Pero nunca Nunca he cantado en Nueva York He cantado en Nicaragua Costa Rica Honduras Ecuador Se me estaba llevando Ecuador también Canté en una fiesta privada En un país Que si no me equivoco O era Chile O era Perú No recuerdo Cuál era Porque era Llegar Directamente A la casa Del millonario Cantar A toda la gente Que tenía ahí Tiempo de las películas Que tuve Que los artistas Están cantando Y ahí pura mujer En 20 de baño Y sacaba Y ahí Tú estás cantando Y bundún Avión de nuevo Pero era como Si fuera un concierto Porque La persona tenía Casi 4 mil personas En esa casa Era una mansión Era una mansión Con vaina de golf Con eso Digo todo Tenía Bueno Quizás el tipo Era un Tú sabes ¿No? Un capo Un pesado Un pesado Y no sabía Yo fui Yo fui a cantar A hacer mi show Y si aún están por ahí Si me están escuchando Las dos chicas Las dos chicas Que estaban Sentados al lado mío Y abrazándome Ay, 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 ay ¿Te sientes entonces Tú satisfecho Con lo que has logrado A lo largo de tu carrera? Ya son casi 25 años De carrera musical Bueno, claro Que me siento contento Pero seguiré Y falta más Falta más Porque Muchos de los artistas nuevos No sé si los managers Tienen eso En perspectiva La plata La plata Todo el mundo lo quiere Pero hay que hacer Una cosa que Por eso yo respeto mucho A Nigga Y a Frankito Y a todos los panameños Que logran Aunque digan Que no Que a fulano Le compraron el Grammy A mí no me importa Panamá Ha luchado Tanto Y faltamos más Tenemos que estar Seguir haciendo la lucha Sí, loco No es Nigga solamente Yo sé que hay muchos problemas Que la gente está hablando No, no No hablen del pelado El pelado está luchando Quizá a los managers Porque siempre la culpa Tú tienes que echárselo A los managers O a los promotores Porque Deben haber más artistas Panameños En esos billboards No solamente Macano No solamente Nigga No solamente Diloba Faltan más Yo quiero algún día Abrir una Un libro de billboard Un cuaderno No sé cómo llamarlo Porque eso es tan grande Y abrirlo y ver No tres ni cuatro nombres De panameños Yo quiero ver Diez, quince nombres De panameños Porque yo recuerdo Una vuelta que yo miré El billboard Vaya la beca El billboard Tiene puro nombre Puerto Riqueño Tú estuviste en el billboard En la época En las cuatro potencias Sí, porque Hice un disco Que se llama América Que se coló Gracias a Dios América me dio Un buen par De, de, de No, no La regalía no era mía Sino que por la vaina El video me dieron Un billetito Porque los videos Te pagan como una regalicía Y el video Lo tocaron allá Y el disco Se llamaba América Porque recuerda Que la mayoría De mi familia Vive en los Estados Unidos Mi mamá Siempre vivió En los Estados Unidos Se graduó aquí Y salió huyendo Mi tía vive en los Estados Unidos Mi tío vive en los Estados Unidos Primos y primas Mi prima Vilma Todos los que Quisieron conmigo Así En Parque Lefebre Y en la zona del canal Toda la mayoría De mis amigos De crianza Amigos Muchos son Policías Gerentes De, de Empresas Y los Le mando saludos Muchos de ellos Todos están en los Estados Unidos Todos están en los Estados Unidos Yo Yo me quedé en mi Panamá No se puede comer con un dólar Ok Quieres escuchar América Ahí Renato Vamos a ver si escuchamos América Entonces que te puso en la Billboard Y un saludo a mi hermanazo José Ahí que se encuentra en su tonía ¿Y cómo tú te enteraste eso de la Billboard? ¿Cómo tú te...? Bueno, el programa por acá Cuando venimos Lo venimos a hacer bien Para que nadie lo copie Ya te lo dije Para que nadie lo copie Expediente plena Más allá Pues sí Renato Como te comentábamos Acá nosotros No venimos a pararnos Ni a sentarnos Nosotros venimos a hacer un trabajo Que bueno Gracias a Dios Los artistas nos manifiestan Que es un buen trabajo Y nosotros no podemos venir aquí Hablar locura Ustedes están más Ustedes están más montados Que al descubierto Lo que yo cobro aquí Lo que Richard me paga Es bueno Así que por algo Par de miles Yo le agradezco Mira que siempre Cuando ven por los programas Ponen los mismos discos Y usted Oye Ustedes quieren que uno llore Uno recuerde Cuando yo era flaquito Estaba un poquito más flaco Que Renatín Porque la gente me dice Que Tú estabas flaquito Igual que tu hijo Bueno Un poquito más flaco Después me puse Un poquito más Yo no sé Porque yo jugué Fútbol americano Básquetbol Tenis Hockey en patineta Béisbol Y la gente me decía Que yo estaba loco Y yo encontré Yo creo que El papel aquí Yo terminé De hacer ejercicio Y yo le digo A la gente Que es duro Mira La vida artística No es fácil Hay que seguir Hay que combatir No combatir La payola Porque yo estoy Yo soy un crítico Y yo le digo a la gente El que quiera pagar Para la payola Que lo haga Eso no hay ningún problema El man está invirtiendo En un negocio Que es su artista No se pongan bravos Lo que ustedes tienen que hacer Es luchar Ser como yo Como Nes Como Nando Que somos personas Que somos personas Y Chicho Cantando religión Somos personas Que luchamos No nos importa Si nos ponen En la radio O no Siempre le pedimos A los dios Que oye Recuerden una cosa El trabajo Que tú tienes Y quiero que lo escuches Los dios Que están escuchando El trabajo que tú tienes Fue en base Al sacrificio de nosotros Porque no querían Esta música en la radio Así que imagínate Que se quitaran Toda la plena En la radio Donde estuvieran ustedes Estuvieran tenido Que terminar sus estudios Sus universidades Y van a tener que buscar Otro tipo de trabajo Pero ahora tienen El trabajo más divertido Del mundo El trabajo musical El trabajo donde tú Conoces gente Donde tú mismo gozas Donde tú puedes hacer Bastante poncheras Ahora que mencionas Eso Renato No sé si tú recuerdas Cuando Bueno Este señor falleció Uno que daba A Telenoticia Galdame Creo que Él fue Él fue gerente De una de las emisoras Allá de la Q Y en ese tiempo Él prohibió Que se tocara reggae Sí, pero No hay que ponerse En contra Mira, te explico Lo que pasa En ese tiempo Generalizada Porque yo soy De Pedro Miguel Exo en el canal Y yo me mudé De Pedro Miguel A Panamá Y yo vi la realidad ¿Por qué vi la realidad? Yo soy de Pedro Miguel Donde no pasaba nada Yo nunca había visto Un robo Nunca había visto Un atropello Yo me mudé A calle 13 Rigabao, señores Donde yo hubo Un tipo arrancar De la cartera A una doña Y yo estaba ahí Hey, hey Le robaron a la doña Pero en inglés Porque el español Mío estaba Y yo estaba Desesperado Porque yo nací De una forma Me crié De una forma Que me imagino También fue criado Nes Nosotros nos criamos En el respeto Quiero mandar Saludos para Colbo Nes Bless Bless en vivo A todo color Nosotros nacimos Y nuestras mamás Abuelos Nos criaron Para que fuéramos Personas honestas Lucharon con nosotros Claro que nosotros Se nos salió Una palabra sucia Pero nos regañaban Nos sentaban Y creo que Yo le digo a la gente No nos olviden En los shows Contrastenlos Y paguenos Como debe ser No es esa gente Que quieren pagarle A los artistas Que 300 dólares Hey, 300 dólares Cuesta la ropa Que me pongo ¿Cómo es? Eso es Sí, loco Una maleta de CD Yo le digo a la gente Mira, una maleta de CD Buena Cuesta 40 palos Es verdad Una zapatilla Nike Como la que yo tengo Cuesta 80, 90 palos Mira, mami Tengo que andar Con unas converse Ahí, tiempo de política Hey, dice por acá Dile a Renato Que le mando Un respeto máximo De parte de todos los huacas Y de mi persona Huaca for life El huacabolo Ah, huacabolo No, hombre Yo con los huacas Son mis frenes Son mis frenes Yo, como lo que dije antes Yo siempre decía a Renatín Que no cantara tanto ¿Cómo yo le puedo decir? No hay gueto Porque los huacas Eran más rap Y les gustaba mucho el rap Y el Panamá Yo digo que el Panamá Tampoco apoyaron mucho A los pelados Lo apoyó fabulosa Pero no el género del rap Como debió ser Porque ese género Que está pegado Y pitbull Y toda la gente Se ha hecho millonario Teo Calderón Porque Teo Calderón No canta reggae ¿Tú me entiendes? Él se volvió a cantar reggae Porque, bueno Pero a él le gusta el rap Y yo digo que fueron discriminados Quizás porque Fabulosa Los impulsó Y la otra emisora Y que, ah Vamos a poner cristal Estos manes Estos locos No lo voy a hacer Y ese es el problema El panameño Y el panameño Cuando ve que alguien sube Quiere bajar Cuando empezaron con lo de Niga No, que el pelado Se olvidó toda la gente Mira El general se fue Para los Estados Unidos Y la gente Dice No, que se olvidó De la gente El relato Hey Franquito hizo lo que tenía que hacer Niga Está haciendo lo que tiene que hacer Él no puede Ya Ahora mira lo que Niga hizo Que yo lo felicito Metió a Nanduvo en su disco Metió a Psycho Metió a harto artistas Y así tiene que ser La gente se queja De lo que ha hecho Panamá Music O El Chombo Yo no se quejen Lo que ha hecho Los señores Del productor de ellos Es promover a sus artistas Tienes que pensar en ti Tienes que luchar por ti Y tienes que buscar Tu clan también Todos tenemos clanes Gente con los que nos gusta parquear Pero tenemos que seguir trabajando Mira Ustedes me llamaron Y yo estoy aquí ¿Cómo entiendes? Y yo sé que Fabulosa Suena a mi disco video Pero no suena a los nuevos Otro artista Ah, yo no voy Si su mano no me suena Que no se que Porque se ponen así No, no, yo voy A mi me llaman Y yo voy Porque yo tengo que agradecerle Que me han sonado Los viejos Pero me lo han sonado Tú me entiendes Cada emisora Tiene su artista Y que están impulsando Ok, dice por acá Tírate una animación De Electrodisco Pero antes de eso Renato Antes de eso Tú estuviste como DJ Que también sabe hacer Esa función Ese trabajo En una emisora Que De la cual saliste Ya creo que hace Bastante cierto tiempo Bueno Ahora mismo Ya desapareció Casi la emisora Pero desapareció Porque No es que No es que Ha desaparecido Lo que pasa es que Mira, la gente Una preguntita Antes que Tú sonabas mucho Los discos De todos los muchachos Tú le dabas el apoyo Eso que tú estás manifestando Exacto No solamente tú lo predicas Que tú lo practicas Es más Yo hice un programa Que después Que se llamó Reggaetón Plena Pero por qué le puse Reggaetón Plena Porque como hacía Reggaetón Era el disco Reggaetón Yo puse Reggaetón Plena Yo ponía todos los discos En español De los artistas Que cantaban Como siempre Perdóname Entonces Esa clase de ritmo Y yo los ponía Todos Ponía gente Que ni conozco Ni conocía Puse Muchachos como Los Wars Los Rackas Muchos pelados Que nadie Ni yo conocía Me traían unos discos Y que era un pelado Y yo Ah, este disco No estaba mal Puse música De ¿Qué te puedo decir? Que no recuerdo Los nombres Porque eran tantos Nombres pelados Y eso es lo que yo le digo A Luy Jockey Yo sé que muchos No pueden ponerlo Porque el que no Vamos a ponerlo Que está pegado Porque el rating Eso está bien Tú me entiendes Porque siempre recuerdo En un momento Tiene que haber un programita Para que ayuden A muchos de los pelados Porque hay muchos pelados Que necesitan De repente No que tú lo suenes 24 horas Sino que cuando tú Le suenas al disco Aunque tú no lo creas Yo te lo digo Como Diyoki ahora No estoy hablando Como artista Un papá de un artista Vino y me abrazó Y me dijo Renato Gracias por sonar A mi hijo Cuando yo prendí La radio Y oí las canciones Mio me sentí Aunque mi hijo No sea más No sea un chayango No pegue Pero le pusiste El disco a mi hijo Gracias Renato Me abrazó Ese señor estaba Como llorando ¿Por qué? Porque decía Que el hijo Llevaba los CD A diferentes emisoras Y los tiraban En la basura Porque lo han hecho Y yo le digo A los niños Que no es que no Se debe hacer Porque yo no puedo decir A nadie Que no hace Sino que hay que apoyar Nuestros géneros Pero no se olviden No se olviden de los veteranos Porque nosotros Fuimos los que sufrimos No sufrió ninguno De los veteranos No sufrimos Nosotros los veteranos Nosotros los veteranos Sufimos Y después llegó La segunda generación Que yo siempre he dicho Que fue la generación De los productores De Ronnie Clark De Elian De Andy Van Ey De James Ortega De Gumi Llegó la batalla De los productores Donde tú tenías que aliarte Con un productor Porque si no Era un problema Y entonces Esa batalla Llegó a Panamá A subir Pero en esos tiempos Igual llamaban A los veteranos Ya las oponse A todos nosotros Nos llamaban Y llegó un momento Que Que la gente Se olvidó de nosotros Pero gracias a Dios En los matrimonios En los shows Hemos demostrado Que somos Los que somos Somos La élite de Panamá Nosotros no nos importa Cantar con cualquier pelado Que esté pegado Los pelados Tienen que ver Que hacen Con nosotros Estamos en Tarima Especialmente Cuando está Nes Porque Nes Yo le pongo a Nes El castigador El castigador De los artistas Es el castigador Es el castigador Es el máximo A la pacha Ahí Respect Uso Renato Soy tu margante Un millonario Olimp 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 Va a escuchar A los nuevecitos El Renato Ahí Teléfono Teléfono Entonces Hay artistas Que la gente No sonó Es más Cuando yo llevé A Aspirante Para grabar En una producción Que nosotros grabamos Mi patatú Hubo una guerra Y no lo dejaban sonarlo Él fue donde Andy Van Ey Y ahí está Aspirante ¿Tú me entiendes? Ahí está Hay muchos artistas 말ás Que lo rechazaban En el emisor Porque sabemos De los famosos Entrevistas De ciertas emisoras Que los mani Llejaban Los mani Llejaban Y que Yo te amo No me estés cantando eso de amor, ni nada de esa locura. Cántame una vaina violenta. Y hay cantantes que fueron a las emisoras equivocadas. Ejemplo, para mí Fabulosa era la romántica. Así que si tú venías Fabulosa, tú tenías que cantar romántico. Si tú ibas a Supercú, tú tenías que cantar una demencia. Tú no podías ir a Supercú y que... Porque tu corazón... Coge tu cuara y vaya... Ahora que Renato mencionó, Richard, de que había que aliarse a productor y todo esto. Yo por lo menos en tu carrera noto que tú no tuviste esa necesidad o no hiciste eso. Tú siempre trabajaste como independientemente hasta el día de hoy. Sí, sí. Yo grabé con Chance Ortega. Grabé con El Chombo. Grabé con Andy. Grabé con todo el mundo. Creo que el único que me falta con grabar una cosa es Elian. Que hace tiempo de que íbamos a sacar una salsa. Elian, que te va a hacer un disco. Elian, que te va a hacer un disco. Te va a hacer un disco. Hasta con Pablito grabé. He grabado con D.E.S.E.C.E. de Canadá. D.N.O. que estamos grabando ahora. Y varios. D.Y.O.K.I. D.N.O. D.J. Lynch, Davis. D.J. Noice, la electrónica. Sí, siempre he sido independiente. Me gusta trabajar así. Yo soy amigo de todo el mundo. Yo no puedo ser enemigo de nadie que trae mi género. Han tratado de que, 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 que. Yo de repente, sí, tengo, ¿cómo se llama? No es rabia, es disgusto. A muchos que han hecho cosas malas. Han, le han cerrado las puertas a, 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 a gente como N.E.S. A mí, yo siempre he dicho, no, madre. Eh, me cerruchan a mí o me planchan. Ahí está Dios. Allá arriba Dios siempre dice, bueno, te plancharon Renato, pero. Te tengo un show en tal país. Vaya pedado para Costa Rica. Mira, entre el 2004, cuando empezó la guerra del comando, y que si Andy, y que si no sé qué, que si plancharon los artistas, que no sé qué, que empezó todos esos rumores. Yo estaba montado en Ecuador. Yo, bueno, no me quiero sonar en Panamá. Voy pa' Ecuador. Después voy pa' Costa Rica. Era Ecuador, Costa Rica. Ecuador, Costa Rica. Ecuador, Costa Rica. Después llegó un tiempo, que una, nunca se me olvidó, que yo recibí una llamada un día. Estaba limpio, estaba limpio. Estaba en la lama, todo, ¿estás visto en, en, en la película esa de que el monstruo de la laguna? No, no. De Swamp, de Swamp Thing. Estaba peor que de Swamp Thing. Ja, 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 ja. Brother, me llegó una llamada. Mira, eh, eh, tú, Renato, que canta, eh, la chica de los ojos cafés. Sí, mira, te queremos poner una fiesta privada aquí en Colombia. Esto es privado. Queremos que cantes, eh, una lista. Tenemos los siete discos. ¿Cuánto nos cobra? Yo, bueno, debo renta de dos meses. Ja, ja, ja. No he llevado la misión a ningún lado. Eh, nada más de cuatro mil dólares. Bueno, eh, estamos bien. Eh, va a venir con bailarines y todo. Yo, ah, oh, eh, no, usted lo pone si quieren que venga con bailarines y todo lo demás. Son diez. Lo mani que bueno. Pero voy a llevar, eh, queremos que traiga su DJOKI, no sé qué. Bueno, son seis. Sí, 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 sí. Me hubiera llamado a Renato. Son seis, porque yo estaba tirando y dije, si estos mani están pensando en horqueta, ellos tenían un presupuesto por lo mínimo de diez, ocho mil. Porque ya, porque ya, porque ya tú tienes que pensar así. Entonces lo mani que bueno, bueno, dime, bueno, si tú quieres con horqueta son diez por ahí, once, doce. Sin horqueta con mis DJOKI son seis por ahí. Mani que vamos sin DJOKI. Y agarré esa plata, hermano, como todo, me lo pagaron en efectivo. Y ese año, estiré esa plata, la metí en el banco y la gasté y dije, la renta, la plata de mis hijos. Y yo cool, no salí a ningún lado. Empecé a aprender, aprender a ahorrar, es una cosa primundial. Te lo juro que ese, ese año me enseñó a ahorrar. Ese fue el año que hubo problemas en el electrodisco, le querían quitar la dicoteca a Huicho. Hubo problemas en el seguro social y yo pasé mi páramo y yo seguí adelante cantando. Y yo le doy gracias a Dios, siempre a Dios primero y a mi familia y a todos los fans y toda la gente que cree en el Reguero Español. O sea, que tengan un año, dos años, todos esos pelados que van para los PH, a los X-Zone, a los Planetas Balboa, a los Tordos. Apoyen a la artista nacional, especialmente a los veteranos. Pero tu artista de tu tiempo siempre va a tener tu respaldo porque es tu tiempo. Pero apoya a los veteranos porque mira que yo no te puedo, Nes te puede contar lo que él pasó, los problemas. La gente me decía loco en Panamá, mucha artista porque yo sonaba en cassette a Los Sensacionales. Y yo, ey, Nes y yo iban al estudio de Rector Rico y grababan. Yo, ey, grabame este disco, grabame esto para que... Como Rosa Salváez, para mí Rosa Salváez es mi disco preferido de Los Sensacionales. Y yo lo tocaba y lo tocaba y lo mané que va, toca a estos manes de Colón y los manes de Panamá. Yo tocaba a todo el mundo, pero hay un problema en Panamá que es... Los artistas tienden a pensar que si tú te has pegado, ahora tú vas a estar pegado siempre. Eso no es así. Cada uno de nosotros tiene una subida y un retorno. Tú retornas en el modo de que tú sigues grabando, sigues... Cuando traicionera pegó, la gente que va, Renato está cantando reggaetón. Yo no, 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 no. Lo que pasa es que yo le digo a la gente y yo siempre le explico, mira, nosotros le pusieron reggaetón español para levantar el género, lo que es industrializarlo. y lo hicieron los puertorriqueños y hay que agradecerle hay que agradecerle a los puertorriqueños que industrializaron el reggae y al industrializador le dieron un respeto máximo y ahora es un género antes no era un género antes tenía 20.000 nombres le decían el género el meneíto el género le dicen el reggae el reggae en español en Colombia le tienen varios nombres también y hay que agradecerle a la comunidad puertorriqueña porque ellos son nacionalistas ellos no son como el palameño que el palameño va y te compra la copia y el original lo deja ahí no los puertorriqueños van y compran el original pero si hay un disco de Renato que ellos quieren ellos lo bajan del internet o de cualquier otro artista pero sus artistas venden la gente me dice no porque ellos tienen plata porque venden una vuelta una persona me dice ay tú no tienes carro bueno yo tuve carro y yo no tengo carro porque tú no compras mi CD se quedó callado porque ¿dónde está mi CD? tú no compraste ¿cuántos CD tú míos tienes originales? si yo te digo cuántos copias tú tienes tú tienes todo el mundo entonces para que un artista tenga plata o pueda comprarse un carro venta se necesita venta de CD venta de CD y no solamente venta de CD se necesita que las compañías licoreras o patrocinadoras llamen tú te imaginas a Ness y no hay una cuña ejemplo de Red Bull Ness vende Nando Boom vende Chicho Man vende tú me entiendes Renato vende mira cuántos cuñas yo hice ningún producto que yo he lanzado que se quedó cuando yo estaba con la gente Damage todo Panamá usaba Damage dice por acá Renato tengo 14 años y me gusta la plena retro aunque no la viví gracias por dejarnos ese legado este es el verdadero reggae bueno yo le digo a esa persona de 14 años gracias que Dios te bendiga y escucha lo nuevo o sea escúchanos a nosotros y tal o no Ness está tratando de entrar en la emisora ok vamos a un momento del cambio comercial y venimos en breve un cambio cortito ahí nos aparten de los 100.5 venimos en breve como más otras partes fabulosa 2009 ineditado ok estamos de vuelta fabulosa buenas yo big of yourself Rastaman en el área Rastaman ok yo yo ajá dígame mi respeto Renato Renato lo que estaba hablando es una realidad y nosotros hemos tenido que antes de todo le habla de Blas Zapache Ness bendición a todos los radioescuchas de los 105 y recalcar lo que estaba hablando Renato de que nosotros hemos tenido que luchar en contra de todo tipo de adversidades y pero tú sabes que siempre uno trata de hacer lo mejor para el fanático y hay y hay veces hay algunos como dice Renato que tú le llevas el material bélico y los manes no le interesa pues le sona lo tuyo o quiere que tú le des un sencillo cuando realmente tiene su salario como dice Renato yo no tengo aunque yo quiera uno le pueda dar un souvenir o algo porque uno puede exigir que tú quieres tanto para sonarme a mí cuando realmente este negocio hay que ser recíproco porque si yo necesito de ti para que me suene tú necesitas de mí también cuando tú tienes algún tipo de aniversario de tu emisora algún tipo de actividad ¿me entiendes? entonces el llamado es para todo lo que pone en disco y yo no considero locutores para mí no son DJ porque tú estás en una radioestación tú no pones música porque en un dado momento te llaman para difundir una noticia tú la tienes que dar independientemente sea praintén o no praintén entonces hacer un llamado de que apoyen más al talento nacional a los veteranos a los nuevos porque realmente ambas partes nos necesitamos y así el reggae seguirá llegando hasta donde tenga que llegar así que mi respeto a todos los que están en cabina en especial a Hueso Frío Renato dijo a la vecina hermanos de la pocha ahí saludo saludo lo que dijo Nes mira yo te digo una cosa que pasa vamos a hablar de Puerto Rico tú crees que alguien le exige a Bicosí plata a Bicosí lo suenan saca un disco después y suenan ¿por qué? porque ellos consideran que Bicosí es su maestro lo ha dicho Tego lo ha dicho Ivy Queen ellos vamos a sonar este es nuestro maestro nadie habla más ellos pueden tener guerra entre ellos boom 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 pero cuando dice Bicosí todo el mundo todo el mundo le da su veña también cuando hablan de Ivy Queen entonces yo siempre he dicho una cosa es una lucha constante que tenemos porque no es que queremos que nos suenen 24 horas como los pelados nuevos no sino que nos suenen porque la gente nos dice pero ¿por qué a ustedes no los suenan? Renato tú no tienes disco no tengo casi dos CD ¿tú me entienden? ¿qué pasa Renato? hey hablando que he dicho una cosa que quiero mandar también salud para mi gente chorrido para mi tía Susana y mi prima Stephanie también para todos mis hijos que deben estar escuchándome también salud para todos mis hijos y también para la gente de Chiriquí a mi gente de Chiriquí que siempre me apoya también la gente pero no me aguaduce chitrés oye espero que para la feria me contraten para ir para allá tú sabes que es lo que es también quiero mandar el saludo para toda mi gente de Panamá la gente de Ocu también que siempre están en sintonía quiero agradecerle el apoyo quiero que pidan los discos nuevos está amiga prohibida está yo soy tu maleante y yo sé que tú me amas como la primera vez son discos suelta suelta que está ahí suelta suelta este disco los canto con Fito Blanco de Canadá o sea el panameño radicado en Canadá ok es un disco romántico tú sabes que soy romántico yo sé que tú te vienes Richard Richard por acá Renato Renato ven acá tú no te puedes escapar aquí todos los artistas que vienen tiran algo a capela así que vas a tener que tirar algo a capela aquí ahora algo ahí algo ahí tú sabes cualquier cosa cualquier tema o algo que venga bueno avísame 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 a capela big money records DJ Neo DJ Sainz Ea 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 que tú me quieres, yo sé que tú me amas, y yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me amas, y yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me amas, y yo sé que tú me quieres, Baby, vamos a hacer el amor suave Baby, sin ropa Vamos a hacer el amor suave Y vamos a hacer el amor sin ropa Llora, bandolera llora Ay, vete tú con él y no vuelvas más Porque yo tengo un amor que sí sabe amar Ay, vete tú con él y no vuelvas más Porque yo tengo un amor que sí sabe amar ¿Cómo dice? Este es el disco número uno en Nicaragua Bandolera, respect Big Money Records, DJ Razwine Adivina, Richard Estamos en la postrimería, como te gusta Estamos en la parte final Estamos llegando a lo que es la parte final Ahí dice por acá un mensaje de Renato Que cuando haces un dúo con el kit Ok, dame el caballero Vamos a despejar toda esa neblina que hay Eso ya se había programado antes los carnavales Pero lo que estamos haciendo es Una cosa que yo le voy a pedir a todo el mundo Renatín tiene que, ¿cómo se llama? Desarrollar Y no es fácil para un hijo estar en la tarima con un padre Muchos dirán, ah, no, lo hizo Vicente Quiromane con el otro Sí, pero ¿cuánto tiempo tardaron? O sea, Renatín se está desarrollando Está cantando con otros artistas Sí, es verdad Pero ya eso está programado Porque recuerda que nosotros tenemos un agreement O un, ¿cómo le dicen en español? Un acuerdo Sí, un acuerdo de que no vamos a estar en la tarima Hasta que se haga el show Que va a ser producido por la gente de Raising Cultura y el Surfer Que son los que están encargados de ese feeling Y que vamos a sacar un tema juntos No sé si uno o dos Que eso ya lo estamos programando Que puede poner, sí, es como la primera vez Y después terminamos con el maliante Y bueno, ellos son los que lo están programando Y eso viene tranquilo para más No podemos acelerar todas las cosas Ahora mismo él está en su apogeo El pelado tiene que recoger la plata que el papá nunca recogió El pelado tiene que hacer las cosas que él tiene que hacer Y yo digo a la gente que den al pelado que él desarrolle Que él goce ¿Tú me entiendes? O sea, que él ya sienta No solamente que la gente lo apoye Que él canta y le dice Ay, la que alguien me quiere Ay, él sabe que eso está ahí Él va a estar con la demencia Y va a recoger su platita Pero llega un momento que él tiene que desarrollarse como arquita Entonces cuando ya llegue ese momento de madurez Atacamos a los dos Y la gente va a ver ese tremendo show Porque la gente lo está esperando Y por eso va a ser producido por el surfer Y la gente realiza cultura Un saludo para Emma Que se encuentra en sintonía ahí ¡Emoso, Emma! Ahí, Renato Bueno, te damos las gracias por acá Por haber aceptado la invitación Y bueno, que no sea la última vez No, no, no Pueden llamar porque nos quedamos cortos Porque de repente vamos a hacer un programa Donde vamos a hablar sobre todos los temas nuevos Que eso sería bueno Porque tengo tantos temas nuevos Y la evolución de Renato También tengo un disco en inglés Que se llama Bombay Girl Que Renato y Grite Cuando estaba poniendo un pedacito en inglés Es una evolución totalmente de experiencia Y quiero agradecer a toda la gente Que escucha Fabulosa Estéreo Y especialmente quiero agradecer a la gente fabulosa Que ha apoyado bastante a Renatín Y la gente ha estado Olvídense lo bochinche Yo no tengo problemas con mi hijo Yo soy un papá Como cualquier papá Porque él es mi hijo Y yo quiero que lo mejor para mi hijo Lo que más quiero es que estudie Porque eso todos los papás lo queremos Pero que él tiene su carrera Él elige su carrera Ya él tiene cédula Para que la gente sepa que ya él tiene cédula Porque la gente me está No, porque tú no, no Yo no, no, no Él tiene su cédula Él decide lo que él quiere hacer Una vez yo lo abrace y le dije Que tú quieres ser Tú tienes que buscar ese camino Pero si tú no puedes estar Siempre guindado de alguien Así que ya lo buscó El man está montado El man está haciendo las cosas bien Tiene que ahorrar Tiene que chequear por el futuro Tiene que seguir adelante Y él va bien Gracias a Dios Hay que darle gracias a Dios Y ¿Qué más se puede decir? Estamos bien Estamos chévere No lo veo mucho Porque él no vive conmigo Porque la gente está equivocada La gente cree que no Yo no vivo con mis hijos Con ninguno de mis hijos Los veo cuando los puedo ver Yo soy artista Él es artista Él está cantando Y yo estoy cantando Gracias a Dios Y esperemos Esperemos que ese ciclo se mantenga También quiero mandar también El saludo Salud para el sobrino De Inés Akin También para el hijo De Chichumán Que también está cantando Porque viene De New Generation Y gracias a Fabulosa Bless Claro que sí De verdad una vez más Gracias a Renato Ahí por haber Aceptado la invitación Del momento del cambio Comercial de Panamá Venimos con música Luego de esto Gracias Renato Fabulosa 2009